Tantas cosas que comentar. La descalificación de Andrés Manuel López Obrador en contra de los estudiantes de distintas facultades y escuelas de nuestro país, concentrada desde luego en la Ciudad de México en contra de la reforma promovida, que no es otra cosa más que un plan de destrucción del gobierno federal, en contra del Poder Judicial, ha sido descalificada una vez más por el presidente de la República. Y con ello, como ha documentado muy bien mi compañera y amiga Orquídea Fonk, va cerrando con broche de autoritarismo Andrés Manuel López Obrador todas las actitudes que tuvo al respecto durante su sexenio y las descalificaciones que hizo de las mujeres en las distintas vertientes en las que ellas se manifestaron, desde ese conjunto de ideas liberadoras y también muy complejas y plurales que han dado en llamar en grosso modo como periodismo, hasta las aflicciones de los padres, madres, que en relación con sus hijos con cáncer, que no tienen medicamento, clamaban justamente por eso al gobierno federal, que, como digo, pues resultó alguien que descalificaba a través del propio presidente o de sus personeros, como lo hemos narrado durante estos seis años, así como ustedes han podido asistir y ser testigos de esa circunstancia. Vale la pena señalar también que los propios estudiantes, ya además escuelas, están convocando a una manifestación para el próximo domingo, esperemos, desde luego, que sea lo más nutrida posible. Les decía mucho, mucho que comentar, sigue avanzando ese plan destructor del gobierno federal y simultáneamente también sigue habiendo una suerte de letargo dentro de la propia oposición para responder con la contundencia que valdría la pena hacer frente a una situación como esta. Hay mucha polémica la que se ha generado frente a una de esas probables respuestas, la que planteó a través del Frente Cívico Nacional Guadalupe a Costa Naranjo para impedir la toma de posición en el cargo de Claudia Schembaum. Y mientras también ella misma aludiendo a que se va a aprobar ya la reforma al Poder Judicial de la Federación, reforma como ellos le llaman, plan de destrucción como nosotros les llamamos. En medio de todo eso, ustedes han visto que en etcétera estamos construyendo otro libro, va a depender de ustedes su impresión. Es decir, que nosotros como Editorial E lo tengamos en un libro físico como hemos tenido estos otros que a ustedes les consta han sido los libros más vendidos de nuestro país el año pasado y en los primeros meses del actual año. Pues ahora les tengo Eddie Small. ¿Qué les parece? Eddie Small. Así. Eduardo pequeño, Lalo chiquito, como ustedes quieran, digamos, traducirlo o interpretarlo. Lo que eso sí, ya ustedes estarán opinando, es que tal está ese retrato y si corresponde con el que ustedes tienen en su mente. De pronto, Eduardo García salió del clóset y su vida cambió. Dejó de ser Lalo para convertirse en Eddie y comenzó a estudiar mercadotecnia para encarnar al personaje más extravagante en la moda. Pero debe hacerse un alto momentáneo en este relato para evitar que quien lo escribe sea tachado de homofóbico dado que ha sido el mismo protagonista quien ha invitado a que la gente salga del clóset igual que él. En este caso, ya estamos internados otra vez en la historia para zumbar sobre lo que significa el buen vestir y más tarde para rezumbar la demagogia populista en las orejas de quien sea. Eddie Small era un mosquito elegante, o eso creía él. En algunas ocasiones portaba pantalones cortos color de rosa con tobilleras y blazer del mismo tono, además de lentes azules en forma de triángulo. En otras, la ropa era morada. Simulaba cartas de baraja y en una más usaba pigmentos y formas plateadas parecidas a Ace Frehley, ¿recuerdan? El guitarrista de Kiss. Como se ve, este mosco tenía estilo y era inconfundible. Además, maquillaba su cara con chispas doradas. Usaba sombreros de copa adornado con flores y plumas. Sus trajes parecían salidos de una película de Burton. En definitiva, era toda una autoridad en la materia. Sin duda, habría sido la envidia de Christian Dior y Coco Chanel. Por eso se entienden sus gesticulaciones, los ojos siempre asomando por encima de los lentes, frunciendo los labios, listo para detectar cualquier fallo en el mundo de la farándula. En las redes sociales, Eddie Small era un fenómeno. Sus críticas mordaces y groseras lo convirtieron en la sensación ir rápido. Su perfil trascendió para convertirse en la marca de gobiernos populistas. Si tenía autoridad para decidir quién vestía y quién no, también atendía para determinar la conducta de los demás, ¿no? Con su lenguaje florido y su capacidad para lanzar adjetivos a velocidad récord, Eddie se convirtió en un salvaje mosquito digital. En la Ciudad de México, su presencia en los eventos públicos era muy reclamada. Su capacidad para defender los discursos de la 4T por medio del insulto incendió las cabezas resentidas, aunque para otros era un necio zancudo que no dejaba de revolotear en el foco de la recámara. ¿Se acuerdan ustedes, interrumpo un instante, esta narración de aquella canción, si así se le puede llamar, que entonaba Jim Morrison sobre el mosquito? No me molestes, mosquito. ¿Sí se acuerdan? A esa me remitía mientras estaba ahorita yo leyendo esta narración que vuelvo a retomar. Eso era Eddie Small, un necio zancudo que no dejaba de revolotear en el foco de la recámara. El éxtasis le llegó cuando ofendió a la candidata opositora a la presidencia de la República y muchos insectos como él revolotearon para festejarlo. ¡Qué valiente! Fue lo menos que le dijeron en esta ocasión que por cierto rompió su propio récord. No lanzó una sola idea y en cambio zumbó 64 adjetivos. Todo en dos minutos. Pero la burbuja estalló. Eddie Small fue contratado por los medios públicos como pago adicional por sus servicios y también con la expectativa de que su fama en las redes sociales se tradujera en mejores niveles de rating en la televisión. Lo acompañaba la pareja del jefe de gobierno de la Ciudad de México quien no tenía ninguna experiencia. ¿Qué podría salir mal? El programa fracasó en tres semanas. A la audiencia le hartó su lenguaje florido y el sonsonete de disco rayado. Más aún, no estuvo dispuesta a soportar que además de ser crítico de la moda, el pequeño Eddie se colocara como uno de los seres más cultos de nuestro país. Eso fue demasiado. Una cosa es la comedia y otra la tragedia de que un mosco se sienta águila y menosprecie a los demás. Al final, Eddie Small quedó abandonado, dando vueltas en el piso rodeado de maquillaje, gafas y gorras. Con el bilé descorrido, los ojos ausentes y revistas a su lado que atestiguan su gloria efímera. El infalible zancudo preguntaba insistentemente al aire qué había pasado y dónde se había equivocado. Nunca entendió que su popularidad había sido una construcción artificial creada por la adrenalina que se le inyecta a las redes sociales. La salvación llegó cuando despertó porque corrió hasta posar sus zancas en un mango jugoso y luego en un plato de sopa del día anterior. Por fin, había vuelto a ser Eduardo García. Ahí tienen ustedes esta narración que espero les haya gustado y si es el caso, ahora mismo, si está en sus posibilidades, en YouTube puedan participar con su fondeo o hacerlo igual aquí abajo de esta pantalla a la tarjeta Santander que se encuentra a mi nombre. Y bueno, también desde luego que nos sigan y que se suscriban a este canal, que nos sigan en todas las redes sociales de Etcétera y en las mías en Facebook porque esto es Etcétera y yo soy Marco Levario Turcot. ¡Gracias! ¡Gracias!